Música Mis linduras, bienvenidos a mi canal de Todo con Kari Música Y mis linduras, en esta ocasión vamos a hacer unos maceteros, sí, unos maceteros de Siris Pero antes de hacerlos y de empezar este tutorial, quiero decir que este video es una colaboración con mi amiga Yurley Anteriormente yo ya he hecho tutorial con ella y su canal se llama Creaciones Yurley ¡Tarán! Aquí va a aparecer su canal Ella hizo unos hermosos candelabros y nosotros, pues, ya lo mencioné, vamos a hacer unos hermosos maceteros de Siris Haber dicho esto y presentado esto, que también quiero presumirles que tenemos un nuevo escenario ¡Tarán! Bueno mis linduras, como pueden ver, estoy muy feliz, muy contenta Obviamente por la colaboración nuevamente con mi amiga Yurley y por mi escenografía nueva Bueno, comenzamos ¡Tarán! Y bueno, los materiales que necesitamos para hacer nuestra manualidad Es pegamento blanco, cemento blanco, una bandeja, globos, periódico, tijeras, plástico, guantes de látex, CD's Estos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra manualidad Y bueno mis linduras, se me pasó decirles que es el globo número 9 Y que ustedes pueden hacer de diferentes tamaños sus maceteros Yo voy a hacer uno pequeñito, pero pueden hacer de diferentes tamaños con el mismo globo de número 9 Y vamos a utilizar agua Vamos a agarrar nuestro plástico Que es el que utilizamos para la cocina, para tapar nuestros alimentos Y si no tienen ustedes una bolsa de plástico Donde ponemos la verdura de esas Y vamos a empezar a envolver todo nuestro globo Como ya les he mencionado en anteriores tutoriales Cuando hacemos algo desde cero y usamos yeso Que tenemos que forrar con plástico nuestro globo Porque a la hora de que se va secando se revienta y ya no nos funciona Por eso es importante forrarlo con plástico Nuestro periódico es para forrar nuestro globo y hacer la base de nuestro macetero Si ustedes no tienen en casita periódico Usen hojas que tengan de un cuaderno que ya no les iban y reutilicen esas hojas Para comenzar necesitamos pegamento blanco Y vamos a poner pegamento blanco Agua Y yo les pedí guantes de látex Esto es porque vamos a trabajar pues con el pegamento y con el cemento Así es más fácil quitarnos tirarlos Que estar este Levantándonos cada rato a lavar las manos Ahora vamos a empezar A ponerle El periódico Pero como es nuestro macetero No vamos a llenar nuestro globo del periódico Sino nada más La mitad del globo es ahí en donde le vamos a poner Todo, todo, todo nuestro periódico ¿Ok? Nada más a la mitad Bueno mis linduras Una vez que ya le pusimos como 5 o 6 capas de periódico Lo vamos a dejar secar Lo vamos a dejar secar Si ustedes se dan cuenta Yo le dejé aquí en el ombliguito del globo Yo le dejé espacio No le llené de periódico Porque va a ser, recuerden que va a ser nuestro macetero Yo les recomiendo que le pongan como 6 o 7 capas de periódico Y se esperen a que se seque Para que nos quede muy macizo Y muy firme Y no se nos esté Este No nos quede muy delgadito ¿Ok? Bueno mis linduras Lo siguiente va a ser Empezar a recortar nuestros CDs Los cortamos por la mitad Y vamos a tratar de desprenderlos Para que sea mucho más fácil recortarlos Le quitamos lo del centro Bueno mis linduras Una vez que ya recortamos nuestros CDs En pequeñas partes Con anterioridad Yo ya había hecho uno con hojas Si se dan cuenta Este ya está seco Y ahora voy a ocupar este bote Para empezar A hacer el siguiente paso Voy a hacer a un ladito este Y nuestra agua que nos sobró De pegamento blanco Con el agua Le vamos a poner el cemento blanco Recuerden que el pegamento blanco Nos va a ayudar A que nuestro cemento No se cuartee ¿Ok? Nos tiene que quedar Muy, muy espeso Por eso le tienen que echar bastante Si pueden ver Ahí empieza a quedar Pero todavía no Le falta Le falta Así como les comentaba Que el pegamento blanco Les va a ayudar A que su cemento No se desmorone Ni se cuartee Y dura muchísimo más ¿Ok? Eso es lo que va a hacer Nuestro pegamento blanco Y nuestro cemento No se les va a cuartear Ni mucho menos Se les va a desmoronar Listo Así nos tiene que quedar De espeso Se va a sentir Muy pesado el cemento Mis linduras Luego me ponen En sus comentarios Que qué tipo de cemento Yo este cemento Lo compro suelto Aquí en la Ciudad de México Lo podemos comprar Suelto Pero si ustedes Donde viven No lo pueden conseguir Suelto En las tiendas grandes Lo venden O también pueden sustituirlo Por yeso blanco Cuanto de cemento Cual necesiten Ajá Si se dieron cuenta Yo estuve echando Y echando Hasta que me quedara Así de espeso Y de pesado El cemento Una vez que ya tengamos Lista nuestra mezcla Pues vamos a empezar A echarle A nuestro globo Bueno mis linduras Una vez que ya le pusimos La capa de cemento Lo que yo les voy a recomendar Es que la dejen Orear tactito Y se va a empezar A secar rápido El cemento Y ustedes Este cemento No se seca tan fácil ¿Sí? O sea tan rápido Como el que ya le pusimos Al globo Van a dejar que se seque tantito Muy poquito Y van a volver a echar Otra capa de cemento Para que su macetero Les quede Muy Muy bien macizo Si ustedes Ven que su cemento Todavía está bueno Y pueden volverle Echar otra capa Yo les recomiendo Mucho que le echen Dos o tres capas De cemento En esta ocasión Pues Les voy a decir El paso siguiente Una vez que ya le echamos La última capa De cemento Y aún no está fresco Vamos a empezar A ponerle los cidís Música 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 Y mis linduras, así nos va a lucir ya nuestra maceta Ya esté seca, previamente ya seca, ya hecha, ya bonita Este es el hoyito que le dejamos a nuestro macetero Y cuando ya esté seca le vamos a poner también yeso por dentro También les recomiendo que le pongan dos capitas de yeso por la parte de adentro Ahorita como está el sol súper fuerte, la verdad es que sí se seca muy muy rápido Una vez que ya hicimos, voy a hacer para acá mi cemento Eso es lo que yo quería explicarles Y se dan cuenta les va a quedar muy maciza No se va a desmoronar para nada Porque para eso es el pegamento blanco Miren, yo tengo estas dos macetitas súper chulas Y lo que vamos a hacer es las vamos a plantar Y bueno mis linduras, así es como queda nuestro hermoso macetero Yo hice tres con el mismo globo del número 9 Miren que chula Ven como del mismo globo pueden hacer diferentes tamaños Y la verdad es que vale mucho la pena Lucen muy preciosas y es una cosa muy novedosa Lo vale, lo vale, lo vale Y bueno mis linduras, si les gustó este video por favor Suscríbanse a mi canal, no olviden compartir Regálenme un like y no olviden activar la campanita de notificación Los invito a que me sigan por mis redes sociales Y los invito a otro canal que se llama Papá Desastre Y aquí en la cajita de información les dejo el link Pues bueno, eso fue todo Nos vemos para el próximo video Bye bye Adiós Adiós